O sea, este coche sí que me hace sentirme literalmente en el GTA, ¿eh? El objetivo de la gente es generar dinero. Mi objetivo es gastarlo. Vosotros sois la estafa piramidal. ¿Cómo estamos, brother? ¿Qué tal? Bienvenidos al edificio de Meliobristas en Miami. Bro, sinceramente, la gente se cree en mi día. Es súper simple. Sí, claro que ves todos los lujos, pero realmente no necesito los lujos para hacer mi vida. Son puros hábitos. Es puros hábitos, no cambia, ¿sabes? Entonces me levanto cinco, le tomo el café, que de hecho ahora tomaremos otro, te lo doy si quieres. He simplificado todo tanto que ahora es cuanta vez genero más dinero y tengo menos estrés, bro. Y al final lo que tú tienes es un resultado de quién eres. Si tú quieres cambiar quién eres, tienes que cambiar con quién te juntas. Tienes que cambiar tu entorno. Lo más es que la gente no quiere dejar su vida actual. El precio de tu nueva vida es tu vida actual. Dejé a la universidad el último año, dejé a mi familia, vendí mi coche, que era lo que más amaba, ¿no? Dejé todo, me fui de país, dejé todos mis ahorros y creé de nuevo de cero. Eso, así es como yo muestro gratitud cada día, ¿entiendes? La gratitud no es decir, oh, gracias, Dios mío, por darme toda esta mierda, no. La gratitud se demuestra con acciones. Fucking barpees, ¿cuántas hay que hacer? ¿Cómo hacemos? Las que salgan a muerte. Contad el de pobres. Venga, no se cuentan. Buena activación, sí. Se siente distinto. A mí no me hace sentir bien esta penthouse o el reloj que me quita ahora o los coches. Es este proceso diario. Si no creéis lo que digo, creéis esto es humo, ¿sabes? Para empezar, todo es alquilado, eso es lo que lo sabe la gente. En este día todo es alquilado. Absolutamente todo, cabrón. Por mucho que compres un coche, una casa, tu pareja, tu mujer, tu negocio, una relación, nuestra relación es alquilada. Si yo dejo de trabajar en eso o le digo algo que no le gusta, se va a romper. La gente que quiere todo pasivo y automatizarlo, son unos ineptos. ¿Reventado? O sea, ¿qué hagan por hacer las series que hemos hecho? Acaba de empezar mi día. Wow. O sea, mi día acaba de empezar. Has empezado derrapando ya. Sí, exacto. Continuamos con el día. Vamos. Cuando empezaste no tenías nada de esto. Bro, la gente no se lo cree. Yo no tenía, yo tengo una foto en mi cuenta de banco con 50 dólares. La pondremos, todo eso me la pasas luego y la ponemos por pantalla. Todas las fotos, ¿sabes? Lo que pasa es que, es tío, yo lo entiendo. O sea, yo a veces digo, no me lo creo. Es que es difícil de creer. Lo que pasa es que vivo en un flow state que no paro a asimilarlo. Claro, y una cosa que pasa es que tú haces tantas cosas en un día que a lo mejor un mes has avanzado lo que otra persona tarda un año. Y yo creo que esa es la diferencia de tanta velocidad. Eso es lo que, lo principal es que vives cuando, lo que llaman la Matrix, ¿no? O fuera de la Matrix, es básicamente como una máquina del tiempo, en el sentido de que, tú lo sabes, tú has viajado mucho. Cuando tú empiezas a viajar, ya te das cuenta de que, hostia, tío, tío, la gente, el tiempo pasa distinto. Ya no vas cambiando coche, vas acumulando, agregándolos. Yo antes, yo tenía que cambiar el coche porque no me podía permitir comprarme un coche y dejarlo ahí. El objetivo de la gente es generar dinero. El objetivo es gastarlo. Yo estaba en la calle dos veces, tenía 50 dólares en mi cuenta de banco, te he ido a comer latas de atún. Por eso la gente se ríe con lo del steak. Bro, yo he comido atún. Ya no lo quieres ver más, exacto. Es como, pague el atún, ¿no? Sácame esa lata de ahí. O sea, al final la vida es ni más dinero, es una prueba de gratitud. Y es diario, es lo que uno entiende la gente. Es como yo me levanto y es como Hitlerrestal, es como no estoy en la penthouse. Uff. ¿Esas preciosidades? Esta es la decisión más difícil que tengo que tomar en el día. Es que Lambo me llevo. Claro, es como cuando me preguntan de qué color es tu Lambo. Y yo, ¿cuál de ellos? Bueno, este es el huracán de los ricos. Es el FTO. Ah, vale. ¿Sabes? Realmente, este, yo podría comprarme tres huracanes en vez de este. Claro, para un pobre es como es un Lambo. No, bro, no es lo mismo un STO que un huracán normal. Ya van siete de ambos, ¿no? Entonces. Siete de ambos. La gente que tiene pasta, tú llegas con esto y sabe. Es como, mira el interior. Todo azul. No es el interior negro, va así. Mira este interior. Todo hecho a medida. De alcántara rojo. ¿Entiendes? Pues nada, vamos a montarnos. Vamos a ver. Vamos a darle caña. O sea, este coche sí que me hace sentirme literalmente en el GTA, ¿eh? Bro, este coche es como la... Si las puertas no van para arriba, no es un Lambo, bro. Pero despiertas al edificio entero. Bro, yo siempre llamo la atención. Se han enterado Miami, ¿de qué salió ya dos? Bro, mire. A la calle. Pero ¿y esto todos los días? Todos los días. Me lo imaginé en Madrid se entera todo el barrio, chaval. O sea, si tú entre dos edificios se despierta todo el edificio. Todos los edificios se la redonda. Cuando le mete un petado parece un disparo. Es que la música ni siquiera la pones aquí, bro. La pones pero no se oye. No se escucha. ¿Alguna vez te has tenido algún susto con este coche de casi estamparte y tal? No, no, no. Llevo mucho... O sea, he corrido motos, conduzco bien. Claro, claro, claro. Pero es un coche difícil de conducir, ¿eh? O sea, no es fácil. Porque pulida detrás. O sea, es también muy ancho. Es un coche que es un single clutch. O sea, no es doble clutch como el Ramón. O sea, lo que te digo, son... Las marchas son muy... Son muy luchas, tías. Tienes que saber conducirlo, ¿sabes? Hey, what's up? How you doing? Hay que creerse una máquina. ¿Esto qué pasa? ¿Todos los días o que te paran así? Sí, le conozco a los chismos. ¿Siguiente coche que quieres agregar? Bro, cuando me pillé el STO, realmente me iba a coger un Cullinan, un Rolls Royce. Ah, ya había elegante. Luego un Ferrari, pero al final dije, va, es como... Vendrán todos, no me preocupa, ¿sabes? O sea, que puede que un Rolls es el próximo. Seguro que caerá, bro. ¿Y aquí aprendiendo a usar una puerta hacia arriba? Claro, tal y como vas avanzando la vida, te vas reformateando la mente. Voy a tener que aprender para cuando tenga uno. Y si viene con el Rolls Royce. Aquí está mi colega. Estos son tus colegas, ¿no? En el Prius con latas. Hey, what's up, boss, how you doing? Claro, tus amigos no tienen Toyota Prius, ¿no? No, bro. Si tu colega no tiene un supercoche en Rolls, ¿qué haces? Tienes que escuchéis a nosotros, que sabremos. Hacemos todo lo que vosotros no queréis hacer, por eso tenemos todo lo que vosotros queréis. Lo que va a enseñar Diado, ¿qué vas a enseñar a la tío? Stripe, yo tengo varias plataformas de cobro. O sea, tú no te escondes, tú enseñas lo que ganas. No, bro, es como, yo te voy a enseñar ahora mis depósitos, ¿vale? Aquí tengo available to payout, que es para pagarme, 35K. Yo no puedo pasar 35K ahora mismo al banco. Depósito, hoy me ha entrado el banco, ¿ves? 29. ¿Me ha entrado? 9.000, 29, 9.000, 10K, 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 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100K me ha entrado ya al banco. El AP recuperado. Pero no es de un día, es de un par de semanas, pero, ¿sabes? Una semana y media. O sea, ¿tú ahora mismo cuánto estás generando al mes? Este último mes. 450K. Vamos a meterle un workout. Vamos allá. Y ya está. Tenéis que dejar de autoconvenceros de que ser mediocre está ok. No está ok, bro. Es como, oh, lo importante es participar. No. Quien te diga eso es un perdedor. Si tu papá te dice que lo importante es participar, siento, decídate que tu papá es un perdedor. Lo importante no es participar, lo importante es ganar. Es algo que la gente, es gracioso ver a la gente reírse de eso, de lo de panza, panza, croissant, milorista. O sea, la peña se está riendo de su propia realidad. Tío, deja de reírte de ti mismo y empieza a tomar acción para solucionarlo, para que no seas una risa. La gente pone esa excusa, dice, oh, sí, tienes todo este dinero, pero no tienes amigos, bro. Tengo unos amigos de la fucking hostia. ¿Sabes lo que te digo? Tus amigos no son amigos, bro. Son perdedores, ¿sabes? Un amigo te quiere ver ganar y te ayuda a ganar y te eleva. Yo lo veo desde fuera, tu estrategia de contenido actual te está haciendo crecer, yo creo, más rápido que en tu vida. O sea, ya estás en medio millón de seguidores en Instagram, tío. ¿Cuánta gente te ve la historia en Instagram? Hoy 60k, creo. Eso es una barbaridad de clientes potenciales ahí. La gente crea contenido para ir viral, ¿entiendes? Yo me he centrado en mí durante todo ese tiempo y yo soy viral. La gente está equivocada, no es nada y quiere crear algo viral. No, bro. Tú tienes que crearte a ti tan jodidamente bueno que seas viral. ¿Con qué años te hiciste millonario? Es difícil decir, ¿sabes? Pero vamos, en 2018, 9, seguro ya lo hubiera. Ahora mismo me quitas todo mi dinero, me pones una peluca, me pones en otro sitio. Imagínate que me podías cambiar la apariencia, ¿vale? Que seguro que se puede con operaciones hoy en día. Y me quitas todo mi dinero, todo, me dejas en pelotas en un país en que salga los cojones. Yo me hago millonario en cuestión de meses, tío. Y a mí me puedes quitar todo. ¿Tú crees que me quitas todo y me quitas la confianza? No. Sé quién soy, sé lo que soy capaz de hacer y sé mis estándares mínimos. Todo el mundo, por lo general, está formateado para perseguir el dinero. ¿Por qué? Porque es lo que ha diseñado el sistema, perseguir el dinero. Para eso te entrenan desde pequeñito. ¿Y para qué vamos al colegio, mamá? Pues para ir al instituto. ¿Y para qué vamos al instituto, mamá? Pues para ir a la universidad. ¿Y para qué vamos a la universidad? Pues para tener un empleo. ¿Y para qué tenemos un empleo? Pues para hacer dinero. Eso te están formateando desde pequeñito. Que el único objetivo de todo es el dinero. Y una cantidad mísera de ello es el plan, bro. 2.000 euros al mes. ¿Qué haces con eso? Ese es el objetivo. ¿Sabes? Con 2.000 euros al mes yo no pago ni dos cenas conmigo, mi mujer y una amiga. Pero claro, ¿qué sabré yo? No me escuches. Por favor, no me escuches. No voy a decir que acabes con todo lo que tengo. Una persona que ya ha pasado por un camino, como por ejemplo puedo ser yo, ¿qué primeros pasos me recomiendas para hacer un buen negocio de coaching? ¿Cuáles son los fundamentos? Es simplemente tú te centras en ayudar a la gente que tenía tus mismos problemas. La gente te piensa que lo llamas estafa piramidal o no sé qué. Eso no tiene ni idea. Eso no es una estafa piramidal. Pero sabéis, los que decís eso, escuchadme una cosa, analizar esto, ¿vale? Vosotros sois la estafa piramidal. ¿Qué es una estafa piramidal? Es cuando alguien coge algo y no le recibe nada y van pasando, ¿no? Lo único que hacen es ganar dinero por meterlo en la misma estafa. Van ganando, o sea, es como se va pasando y nadie nunca se beneficia. ¿Qué son cinco colegas con panza que se drogan y sin dinero? ¿Qué son? Una estafa piramidal. ¿Se van pasando el uno al otro creencias? ¿Se van pasando el uno al otro pensamientos? ¿Se van pasando el uno al otro ideas de que es una estafa lo que beneficia? Vosotros sois la estafa piramidal, bro. Para que la gente lo entienda, ya dos ofrece una formación para que aprendas a ser piramidal. ¿Sabes por qué hice eso? Que la gente no entiende. Es muy buena idea. ¿Sabes por qué nació esa idea? Porque a mí me llegaban gente de Chile, de México, de Colombia, de España. Tío, no tengo dinero para entrar en tu coaching. Pero les veía como quiero. Eso es lo que te digo y era como, tío, me daba pena un chaval que de verdad quería hacer algo, pero no tenía pasta. Entonces digo, tengo que pensar alguna manera para poder ayudar a esta peña. Pero entonces, ¿qué pensé? Digo, tío, voy a hacer un sistema de afiliación en el que ellos les puedo dar trabajo a cualquier persona con un móvil. Eso es muy simple. Por 50 euros, que tío, cualquier persona puede trabajar en Colombia, en cualquier pasa, y reunir 50 euros. Es un pago único. Recibo una formación que tengo literal de esos de alumnos que, tío, esto vale 3.000 euros. O sea, la formación que le doy por 50 euros vale muchísimo más. ¿Qué es? Marketing, cómo vender y cómo crear los vídeos. Les enseño. Coge los vídeos, yo les doy mis vídeos y ellos hacen un clip. ¿Cómo suele ser desde que te despiertas hasta que te acuestas? Un día en tu vida, pero aterrizado literalmente, operando todo el día, ¿no? Es todo el día en el móvil. Nunca dejo de hacer lo que hago, que es estudio en el móvil, tío, literal, haciendo stories, contestando los DMs, contestando a clientes en el WhatsApp, haciendo las mentorías en grupo, haciendo las mentorías uno a uno. Vale, es mi día, no lo estructuro en base a mí, lo estructuro en base a mi gente. No puede decir que no te sientes distinto aquí, que en un fucking piso que abre tu ventana y tienes los calzones de tu fucking vecina. Entonces lo que te digo es como, bro, yo salgo aquí, miro para abajo y veo un Lambo, ¿sabes? Bajo y veo una modelo de colombiana y es como, fuck, ¿eh, cómo te llamas? ¿Sabes? Tú bajas abajo y tu vecina está gorda. Y es como, tío, la gente se autoconvence de que su vida es la hostia. Hemos hablado antes de hábitos como, por ejemplo, los barbies para activarte. Hemos hablado de, por ejemplo, tú tomas café, tienes ahí la suplementación de tu primer millón. Tema de comidas, ¿haces meal prep? ¿Cómo te sueles organizar las comidas para no fallar comiendo? Meal prep, bro. Todo meal prep, ¿no? Yo, o como fuera, sinceramente, últimamente como en restaurante todos los días. Obvio es steak. Claro, todo día steak. ¿Por qué? Porque puedo. Es como, tú no irías todos los días a un restaurante de la hostia con dos tías que están buenísimas. O sea, yo cuando me atropelló, estaba en mi moto, me atropelló un coche por detrás, literalmente en seco. O sea, para empezar, una hostia por detrás así suele ser fatal siempre. Y yo me quedé inconsciente un momento porque me levanté en el suelo y, bro, no me podía mover. O sea, yo no sentía la espalda. Yo intentaba, ¿sabes? Esa sensación es la peor que hay. Yo me intentaba mover, pero no me movía. O sea, no, mi espalda no se movía. Podía mover un poco los pies y las manos, pero no podía casi ni girarme. O sea, mi espalda estaba inmóvil. Y llegó la ambulancia, iba en la ambulancia, yo era consciente ya, pero, bro, no me podía mover. Yo en todo ese momento era como, ya está, no ando más en nunca más. En ese momento no estaba pensando en el dinero, en nada, pero estaba pensando en mi mujer, mi familia, ¿sabes? Era como, lloraba de llamar a mi mujer. Y bueno, chicos, hasta aquí el día de hoy con Yados. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado este vídeo, os recomiendo que te veas el resto de esta música que estoy grabando aquí en Miami. Está siendo una locura todos. Yados, gracias por dejarme pasar un día contigo, tío. Un placer, tío. Así es, un placer. Un placer pasarlo con chavales como tú, que tienen buena intención y que son honestos y claros. Claro, eso es lo único que tenéis que hacer, es decir lo que tenéis en la mente y ser reales, bro, atraer gente real. Si queréis conocer más Yados, os dejaré sus redes sociales aquí abajo y, por lo demás, os vigilo y hacer el cambio. Adiós.